Hola amigos, bienvenidos a esta clase en donde vamos a estar hablando de si es recomendable migrar a la nube y cuál de los servicios es el más parecido al de un pentesting tradicional. Así que vamos a empezar por responder esta interrogante. Plataforma como servicio es el entorno más similar al de un pentesting tradicional. Ahí ya inmediatamente estaríamos respondiendo la pregunta que nos hemos realizado al momento de iniciar la clase. Justamente plataforma como servicio es como el entorno más similar a un pentesting tradicional. Esta plataforma es la más parecida al modelo on-premise. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la plataforma como servicio es justamente el servicio donde nosotros podemos inclusive elegir el hardware. Además de software, lenguaje de producción, etc. Cuando hablamos de on-premise, estamos hablando de cuando el modo tradicional a donde nosotros justamente tenemos un servidor, en donde nosotros contratamos profesionales de diferentes áreas, que lo que hacen es configurar un firewall a la red, un activity directory y todo lo que nosotros necesitemos es que justamente tenemos que estarlo pagando de forma individual si es que queremos un servidor en el modelo on-premise. Como les dije, es tener el servidor físico, la computadora físicamente y donde tenemos que pagar mensualmente la luz, etc. Es aquí en donde justamente la plataforma como servicio es lo más similar a un on-premise porque nosotros tenemos la mayoría de los recursos. softwares, firewall, firewall, etc. También todos estos recursos y seguridad corren por cuenta nuestra en el caso de on-premise. O sea que nosotros elegiríamos qué tipo de firewall, aunque a la vez es el más distinto, definiéndose como una paradoja, inclusive en este punto, ya que obviamente al estar colocado el software, la plataforma como servicio en la nube, nosotros contratar el servicio, lo que sucede también es que si ustedes dejan un puerto abierto o algo configurado de mala manera, la plataforma, el proveedor, llámese Amazon, Microsoft, Google, les va a avisar una vez, dos veces, tres veces y a la cuarta les va a cerrar el puerto o les va a bloquear o cambiar la mala configuración de seguridad que ustedes hayan elegido. Eso es una ventaja que tenemos antes de utilizar un servicio en la nube, ya que de otra manera, si no lo harían, sería un vector de ataque a través del cual podrían justamente vulnerarnos. ¿Qué me conviene más? ¿Un servicio en la nube o físico? Es otra de las interrogantes que debemos de hacernos al momento de determinar si vamos a contratar un servicio en la nube o on-premise, ya que ahora están más sumergidos en el término. Por eso, la empresa se debe de preguntar ¿Qué me conviene más? ¿Un servicio físico o en la nube? Bueno, dependiendo de la decisión del usuario, ya que las tecnologías en la nube van optimizando y mejorando su calidad y seguridad, aparte de que estás al proveerte todo el recurso, se puede montar de forma fácil y efectiva a un precio accesible. Pero la realidad también es que, a ver, si yo trabajo desde mi casa y realmente el recurso no es muy amplio que utilizo, no sé si se va a justificar el contratar un servicio en la nube. Todo depende y por eso yo siempre digo que las áreas involucradas para contratar un servicio en la nube debe ser el de sistemas, el de el contable y también, obviamente, el legal. Por todo el marco legal que hay detrás de un servicio. Bajo la nube, como les he mencionado, Amazon Web Service son 400 hojas los términos que implica el contratar ese servicio. Por eso nos preguntamos, ¿es recomendable usar siempre el servicio cloud? Esa es una de las preguntas que debemos hacerlo. Y la realidad es que no siempre es recomendable, o sea que en base a cada uno, a una empresa, al individuo, al profesional, deben de evaluar la infraestructura que se va a usar y para qué la van a usar. Esos son los factores que ustedes deben de tener en cuenta para tomar esta decisión. Hay una realidad, en la medida que avanza el tiempo, hay una fiebre por la nube. Yo he tenido clientes al hacer consultoría en donde sé que están desesperados por volcarse a la nube y la realidad es que no se justifica o termina siendo más un gasto que un beneficio. Porque justamente muchos usuarios tienen esta fiebre de pasarse a la nube por su rapidez, aún habiendo soluciones más sencillas en lugar de montar una gran infraestructura. Se dejan cegar por la moda cuando existen otras soluciones más económicas, rápidas, eficientes, inclusive. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima. Les dejo un abrazo digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!